O usted me recibe 100 mil dólares mensuales a partir de hoy para brindarle toda la protección necesaria al cartel de Medellín y que se mantengan fuera de problemas con la ley. O yo le mato a usted el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho hasta a su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar. 1,500 kilos. Es 15. 1,500 kilos, barrio. En un go. Get it done. Señores, les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados. O sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores. No pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Claro que sí. Bueno, he visto todas las que he criticado es porque las he visto. Pienso que justamente el hecho de nunca haber querido consultar a la familia nunca le va a permitir tener una recreación del personaje como verdaderamente fue. Cuando notas que los que han hecho las películas, las series y escritos los libros nunca nos han consultado a nosotros que sí vivimos la historia, pues te das cuenta del enorme nivel de improvisación que hay en la manera como se está contando la historia de mi propio padre. Por eso distan tanto de la realidad, aquellos personajes que han pretendido imitarlo con sus ademanes, con su manera de hablar o de referirse. Incluso con la personalidad que quieren transmitir en las series de televisión dista mucho de ser la realidad. De hecho en el libro que estoy presentando, Pablo Suárez y Fraganti, acabo, pues incluí un capítulo dedicado exclusivamente a las narcoseries, dedicado a mi opinión sobre las películas, novelas y todo lo relacionado a la historia de mi padre. Marqué 28 errores de la segunda temporada de Narcos, para que la gente entienda que las historias que les han querido vender desde ahí no son ciertas en absoluto y cualquiera con un buscador puede verificarlo. Yo te voy a explicar exactamente cómo glamorizan la actividad criminal en el caso preciso de mi padre. Si tú analizas la serie de narcos, cada vez que mi padre está siendo más perseguido, cada vez que el cerco de sus enemigos y la autoridad está más sobre él, comienza a esconderse en mansiones más bonitas, más grandes, más amplias, con piscinas más bonitas, con livings más bonitos, con automóviles más bonitos. Eso no sucedió así. Eso solo sucedió así en la mente del guionista, pero no en la vida real. Nunca te muestran en Netflix a Pablo Escobar aguantando hambre, pero rodeado de millones de dólares, o a su familia como nos pasó a nosotros. Entonces no te cuentan las verdaderas historias ni te transfieren las verdaderas lecciones de vida que te deberían de quedar de ahí. No te cuentan que Pablo Escobar a mayor cantidad de dinero y poder más pobremente tenía que vivir, más aislado tenía que vivir. Por eso miles de jóvenes hoy quieren ser Pablo Escobar gracias a Netflix. Por eso el año pasado el disfraz más vendido en Halloween no fue el de Superman, fue el de Pablo Escobar. Es una niña, se llama Daniela. Su mujer recién paria y está acá revolcándose conmigo. ¿Qué pasa? Yo no tengo derecho en la vida a tener amigas. Esa versión de Andrés Parra se me parecía a la versión de Betty Lafea y Pablo Escobar. Es un personaje chavacano, ordinario, que nada tiene que ver con la figura y persona que yo conocí en mi padre. ¿Cómo fue su padre? Pues mi padre es como lo describo en mis libros, es una persona o muy fría o muy cálida, dependía del momento, de la relación y de las circunstancias que estábamos viviendo. Pero claramente dista mucho de ser esos personajes que nos han pretendido mostrar casi que a través de la caricatura de Pablo Escobar.